muy buena gente cómo están bienvenidos a otro vídeo de planta versus andeat ya ha llegado el viernes solamente falta un día y algunas horas para que salga el nuevo modo el farm 2.5 en planta versus andeat por eso hoy les traigo este vídeo para aquellas personas que no se animan a empezar en el mundo nft de los juegos nft del mundo cripto el mundo blog chain en los tokens que tanto hemos oído hablar a esas personas que todavía no saben cómo empezar o aquellas personas que ya saben pero quieren aprender un poco más porque este vídeo es para los principiantes y para la gente que también ya sabe un poco más así que sentate tómate un buen café y vamos con el vídeo y en la primera parte de este vídeo vamos a estar hablando de vainas y qué es vainas antes de comenzar vainas básicamente es una plataforma a la cual se denomina exchange porque uno puede comprar y vender sus cripto monedas y por qué vamos a usar vainas bueno básicamente usar vainas por varios motivos el primero que es una plataforma aceptada a nivel mundial por la comunidad no solamente por lo buena que es por la seguridad que tiene sino porque es muy muy completa no solamente para la gente que como nosotros que entramos al mundo del nft sino está muy aceptada para la gente que hace trading a nivel profesional y además vamos a encontrar el famoso bnb y que es el bnb bueno básicamente el bnb se crea en 2017 como un token de utilidad para las comisiones de trading luego se convirtió en un token nativo de la red principal blockchain llamada vainas chain además también se convierte en una criptomoneda valorada a nivel mundial es la que vamos a usar para pagar las comisiones de todas las transacciones que vamos a hacer de ahora en adelante y ahora vamos con el primer paso que es crear nuestra cuenta en vainas en la descripción van a poder encontrar mi link de referido el cual si usan me van a ayudar mucho si no lo quieren usar no hay ningún problema y si ya tienen cuenta tampoco hay ningún problema una vez que entren al link les va a aparecer esta ventana o les va a aparecer esta ventana en el caso de que no usen el link lo único que tienen que hacer es registrarse les pide un mail y una contraseña nada más y ahora de acuerdo al país o de acuerdo a otros motivos los cuales no sé les puede pedir que verifiquen su cuenta creo que solamente les pide un celular o una documentación que es en la forma normal no tengan ningún miedo ninguna preocupación es totalmente seguro y ahora vamos con el proceso de comprar un poco de bnb para poder empezar a jugar depende el país de donde ustedes sean acaban a tener distintos métodos de pago en mi caso como soy argentina solamente tengo un método de pago delitado que es el tema del comercio p2p y en su caso si ustedes ponen la moneda de su país van a tener otro tipo de otro tipo de métodos de pago yo los cuales les voy a enseñar a continuación yo puse el dólar para que ustedes vean cuáles son los más comunes el primer caso es el depósito bancario esto quiere decir que nosotros vamos a poder depositar dinero en nuestra cuenta de finance si le va a aparecer esta ventana es muy simple muy intuitivo ustedes van a elegir la moneda que quieren depositar y acá abajo tienen todos los pasos a seguir la verdad es que es muy simple después tienes una transferencia no es nada que no sepan hacer o que no hayan hecho después la segunda opción es comprar con tarjeta de crédito y débito que es igual de simple van a elegir la moneda con la que quieren abonar y acá lo que quieren recibir esto es un poco más directo acá eligen bnb y compran un poco de bnb lo demás es lo de siempre por la tarjeta por el vencimiento y todo lo demás y la tercera opción que yo dije que lo explica la p2p al final la tercera opción es esta que aparece como pago de terceros que sería como ir al rapi pago y pagar en argentina yo rapi pago y pagar y te van a dar depositar bnb en tu cuenta lo que sea ahora vamos con el tema del p2p que es como vamos a decirle la más complicada donde la gente realmente es cuando pasa a tener problemas el comercio p2p se trata de un comercio donde vos directamente vas a tratar con una persona esto tiene sus ventajas y sus desventajas cuáles son las ventajas o la ventaja es que vas a poder conseguir tal vez si te la buscas puedes conseguir un precio más barato de lo que quieras ver en la plataforma y cuáles son las ventajas es que puede ser un poco lento y un poco engorroso para que no sabe el tema y aparte estás tratando de una persona y la gente desconfía de las personas pero vamos a intentar explicar de una forma muy fácil acá tiene en el comercio p2p acá tiene que elegir la moneda con la que van a pagar si yo en mi caso vuelvo a repetir soy argentina tengo pesos y yo quiero comprar bnb entonces voy a elegir bnb y mi método de pago va a ser no sé voy a elegir por ejemplo mercado pago el que todos conocen mercado pago perfecto lo que vamos a hacer a continuación no es solamente buscar la persona que tenga la cotización más baja sí porque esto no quiere decir que nos va a dar más bnb por la media cantidad de dinero vamos a buscar a alguien que tenga el usuario verificado en este caso no hay nadie entre los primeros que tenga el usuario verificado soy buscar otro método de pago voy a poner por ejemplo la tarjeta wala y la tarjeta wala podemos ver que ya tenemos gente con un precio no tan distinto al primero que tiene un usuario verificado porque el usuario verificado básicamente el usuario verificado lo que hace es que bnb está diciendo que esta persona está diciendo es está diciendo ser quien realmente es perdón se me alegra la traba a esta hora de viernes a la tarde entonces eso nos va a dar un poco más de seguridad a la hora de comprar le pueden comprar la primera le pueden comprar la primera vemos que tiene 364 órdenes la mayoría completadas así que tampoco es un mal vendedor que vamos a hacer lo siguiente ahora es también cuando pasa algo que pasa en argentina no más o puede pasar otro lado supongamos yo le quiero comprar bnb esta persona voy a poner comprar y acá viene el tema de yo voy a pagar yo quiero recibir y esto es un tema porque en argentina tenemos el dólar tiene varias varios bastantes impuestos para decir varios impuestos y entonces acá se complica un poco porque la gente no sabe qué precio tomar no sabe cuánto te toma la plataforma no sabe cuántos pesos tiene que vender entonces sólo voy a enseñar una forma muy muy fácil de cómo saber cuánto vas a pagar perdón antes de seguir con lo que le estaba por decir quiero que tengan algo en cuenta tienen que leer los términos y condiciones que es impone entre comillas del vendedor que en este caso dice importó sólo bancos y visitar a virtuales sólo hago comercios con titulares de la cuenta que quiere decir esto que si usted no tiene la plata y la tiene un tercero y ese tercero le manda la plata a esta persona no les va a liberar la criptomoneda si después voy a pasar a explicar por qué lo que vamos a hacer es ir a una página que se llama coinmarket.com donde tenemos el precio del bnb porque nosotros por ejemplo vamos a suponer yo quiero comprar en este momento 100 dólares de bnb para poder jugar a planta versus un día y yo no sé qué dólar me va a tomar la plataforma porque yo tengo que comprar con pesos un activo que está cotizando en dólares sí porque acá tenemos mucho impuesto y toda una cuestión que todo el mundo conoce entonces cómo voy a hacerlo para saber cuánto voy a comprar muy fácil voy a bajar en la página voy a mover una derecha y acá tengo lo que se llama un pequeño conversor yo quiero comprar dijimos 100 dólares en bnb entonces voy a poner 100 dólares pero voy a borrar esto voy a poner 100 dólares y acá me dice cuánto tengo que comprar yo 0,25 bueno yo voy a hacer para no tener ningún problema voy a cambiar este 25 por un 6 y voy a ver que son 105 dólares esto para qué lo hago bueno lo voy a hacer por dos motivos el primero de los motivos va a ser que yo con estos 5 dólares que yo compro demás voy a tener para pagar todas las transacciones que vamos a pagar valga la redundancia de ahora en adelante como les comenté anteriormente y además sirve por si en algún momento empieza a bajar la cotización o sube o baja entonces nos cubrimos de todo riesgo entonces yo tengo que comprar 0.26 bnb voy a volver a la página del p2p y acá voy a poner donde digo quiero recibir 0.26 bnb y este es el monto del cual yo tendría que pagar en el caso de querer recibir el 0.26 bnb y acá es algo muy importante porque esta persona me dice que me va a vender 100 dólares en bnb a un precio de 20 mil 436 pesos y es como yo le comenté anteriormente si yo por ejemplo quisiera ir directamente al mi banco y ver cuánto tiene la cotización oficial mi banco me va a decir que está como 100 pesos una cosa así entonces yo quiero comprar 100 dólares son 10 mil pesos pero bueno vemos que acá tienen un precio totalmente distinto por el tema que yo como les comento de los impuestos y todas esas cosas entonces esto es lo que yo tengo para en el caso de querer adquirir 100 dólares en bnb bueno como si como como seguimos después esto esto es muy fácil ve que acá tiene donde dice tiempo límite 15 minutos bueno qué quiere decir esto nosotros cuando vayamos a poner comprar nos va a salir acá si va a cambiar la ventana que nos va a salir una ventana de chat una ventana de chat donde vamos a poder hablar con la persona en tiempo real obviamente y le vamos a poder decir lo que nosotros queramos pero qué es lo importante de esto acá al costado van a tener dos botones van a tener un botón que se llama cancelar y un botón que dice ya hice el pago arriba van a tener los datos de esta persona si para poder hacer la transferencia de dinero y acá cuando la gente tiene miedo o desconfía yo quiero que ustedes se quieren tranquilo cuando ustedes mandan la orden de comprar bnb a esta persona y esa persona la aceptan los activos o sea este valor en bnb de la persona la pasa a retener vainas si esa es la primera seguridad que tenemos a la hora de usar este tipo de comercio una vez que nosotros veamos que los datos de la persona son todos correctos le vamos a hacer la transferencia y una vez que nosotros le hagamos la transferencia le vamos a decir a la persona mira ya te hice la transferencia le podemos pasar un comprobante si quiere o no y vamos a poner ya hice el pago solamente cuando hayamos hecho el pago y hay que tener mucho cuidado con esto una vez que nosotros pongamos ya hice el pago el botón se va a cambiar por un botón que va a decir apelar y hay que tener mucho cuidado porque hay mucho cuidado porque muchas veces puede pasar que la otra persona se esté demorando ya sea que lo hace a propósito o que lo hace por un motivo el cual no sabemos entonces qué quiero decir con esto que si esa persona se empieza a demorar a nosotros nos puede agarrar un poco de preocupación y que lo primero que empezamos a hacer cancelar la operación pero no si nosotros apretamos el botón que dice cancelar vainas va a pensar o va a tomar en cuenta que nosotros queremos deshacer esta operación y que ya no la queremos tener en cuenta cuál es el problema de esto que vainas le va a devolver los activos a esta persona si nosotros vemos que hay algún problema con el tema de que se está demorando o empieza a dar vuelta tenemos que esperar que se cumplan los 15 minutos para poder apretar el botón que dice apelar sí porque no va a ser algo instantáneo sino le da un tiempo al vendedor para que pueda darnos el activo y una vez que pongamos el botón apelar vainas lo que va a hacer es va a congelar a sus activos y va a intentar comunicarse con el vendedor nosotros vamos a tener que aportar toda nuestra información de que hicimos el comprobante la hora y una serie de cosas que nos piden para poder realmente comprobar que nosotros no estamos actuando en mala fe si a mí me pasó por ejemplo lo último que compré 200 dólares en nv en bnb la persona estábamos charlando bueno le hago la transferencia todo bien cuando le pronto se le recibió la persona dejó de responder yo no me preocupé porque yo sabía que los activos como les comento los tiene vainas y entonces lo que pasó fue que vainas pasan los 15 minutos puse a apelar vainas me pidió los comprobantes yo se los pasé después de 10 minutos vainas me terminó dando el bnb qué pasó que la persona después me termina escribiendo por el chat que se había quedado dormida si es verdad o no no sé esa fue mi experiencia yo estaba totalmente tranquilo puso el pago lo hice y me dieron la plata recuerden nunca poner cancelar se hicieron si mandaron el dinero siempre tiene que poner apelar y esto es algo muy 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 importante ahora algo que les quiero comentar ya que estamos acá recuerdan que esta persona dice sólo a comercio con titulares no libero cripto a terceros bueno les voy a comentar que esto cuando ustedes quieran vender suponete que ustedes quieren salir de todo esto ya hicieron todo esto ya juntaron plata y tienen bnb bueno usted van a poner vender y van a vender bnb si por el pago que ustedes quieran por el método que ustedes quieran yo en mi caso como dije voy a usar wala y voy a buscar una persona capacitada perdón una persona verificada voy a poner vender y acá es lo que le quiero comentar algo este proceso va a ser exactamente igual si usted va a tener los datos de la persona y esa persona les tiene que enviar el dinero algo que quiero que tengan en cuenta que puede pasar supongamos que esta persona se llama no sé juan pepito de las nieves y le tiene que mandar mil pesos o mil dólares y ustedes reciben una transferencia de una persona por ese importe pero no es juan pepito las nieves rechácenla devuelven la transferencia y acá pongan a pelar y digan me están mandando una transferencia que no es a nombre de él yo no la voy a aceptar porque porque puede pasar que le suceda algo que se llama triangulación y básicamente esa persona le pide a otra que deposite dinero a ustedes ustedes liberan el activo porque si no la plata y la otra persona puede hacer alguna altimaña para devolver la transferencia y ustedes se quedan sin la plata y sin el activo esto es algo que tienen tener mucho mucho en cuenta por eso el comercio p2p yo siempre intento que sea la última opción al momento de operar en vainas y una vez que tengamos nuestro querido bnb en nuestra cuenta vamos a pasar a retirarlo vamos a ir acá arriba donde está nuestro perfil vamos a buscar billetera y vamos a buscar la parte que dice billetera spot y acá le van a aparecer todos sus activos si en este caso van a buscar donde esté el bnb está creo que por acá abajo acá está bnb y van a buscar la opción que dice retirar van a hacer clic en retirar y acá viene la nueva parte que es cuando tenemos que ingresar nuestra billetera de meta más ahora para poder continuar vamos a agregar nuestra billetera meta más al navegador google chrome donde nos vamos a crear una cuenta vamos a seguir la página oficial de meta más que es meta más punto y o vamos a apretar donde dice download y nos va a aparecer esta página vamos a seleccionar chrome vamos a apretar donde dice install meta más por chrome y nos va a llevar a la web store de chrome acá les va a aparecer el botón que va a decir añadir a chrome yo ya la tengo añadida así que no me aparece pero una vez que se la añada se le va a añadir en la parte de arriba al lado de donde pone la dirección de las páginas y van a buscarla entre los complementos para poder fijarla una vez que la pueden fijar van a ir a esta página si esta página es de vainas donde nos van a proporcionar los datos de la vina smart chains y porque tenemos que hacer esto bueno básicamente porque meta más nació como un monedero para hacer de la red de terreno pero que ahora nos podemos agregar las redes que nosotros queramos para poder usarla en demás redes y que es la vina de smart chain básicamente la vina de smart chain es una blog chain paralela a binance chain pero que tiene la funcionalidad de tipo smart contract por eso es que se está usando mucho para todo lo que es gaming y nfts estos datos que están acá son los más importantes pero nosotros solamente vamos a copiar este el que dice new rpc url vamos a copiarlo y ahora muy atento con esto bueno es que ustedes hayan instalado van a ir a meta más y acá se van a tener que crear una cuenta le va a aparecer dos opciones de importar frase semilla o la de poner perdón la de crearse una nueva cuenta ustedes van a elegir la de crearse una nueva cuenta van a poner su contraseña y le va a aparecer una frase semilla que tiene no sé cuántas palabras pero tiene un montón esto es muy importante esas frases semilla esas palabras ustedes la tienen que anotar en un lugar físico en un papel no solamente en un lugar electrónico como el computador o celular porque porque esas frases semillas esa contraseña va a ser la que ustedes van a usar en el caso que quieran migrar su billetera otra computadora o en el caso que quieran recuperar su contraseña esto es muy muy importante y una vez que ustedes vean esa frase semilla la anotan realmente la tiene que anotar porque el próximo paso le va a pedir que por favor la escriban en un orden o ciertas palabras de acuerdo al orden y una vez que le agregan le va a aparecer esto que está acá exactamente igual que esto que tenemos que hacer ahora básicamente con esto que acabamos de copiar si vamos a subir un poquito para que podamos ver los datos vamos a ir donde dice acá arriba ven que dice red principal de ethereum bueno donde dice red principal de ethereum bueno voy a bajar porque veo que ahí está ahora sí acá donde dice red principal de ethereum si vamos a cambiarlo vamos a buscar la opción si yo se la tengo agregada acá pero vamos a poner donde dice rpc personalizada donde dice nombre de red le pueden poner el nombre que ustedes quieran yo le voy a poner smart chain donde dice nueva dirección acá van a pegar lo que habían copiado identificador de cadena van a poner el número 56 y el símbolo de cadena que les va a aparecer acá abajo tiene que poner bnb por último donde dice dirección url de explorador de bloques van a poner lo que está abajo de todo que es http dos puntos barra barra bsc scan punto com yo lo que tengo es que me dice que en este momento la red ya está agregada entonces no voy a poder poner guardar ustedes van a poner guardar y enseguida les va a aparecer la pinan smart change creo aparecer le va a aparecer esto pero ojo pero no le va a aparecer ninguno de estos toques solamente le va a aparecer el bnb en cero que procedemos a hacer ahora bueno ahora es muy fácil vamos a ver donde dice account one alto english y van a apretar este botón que dice copiar el portapapeles una vez que apretan dice copiado vamos a volver a nuestra página de binance donde teníamos esto que íbamos a retirar dinero y vamos a pegarla donde dice dirección si esto acá se va a completar solo tenga cuidado que siempre a cada día pinan smart chain 20 porque si dice otra cosa pueden tener problemas el problema que van a tener que se poner máximo una vez que pongan máximo van a poner confirmar y ahora es cuando le va a pedir que confirme su operación como la tengo firmar le va a pedir un código de teléfono y un código de mail el mail perdón no me ponen confirmar y le van a mandar sus bnb a su propia cuenta y una vez que tengamos el bnb en nuestra billetera de metamask vamos a pasar a agregar el token pbu a nuestra billetera de metamask cómo hacemos bueno básicamente tenemos que ir a la página que se llama coinmarketcap.com y vamos a buscar donde dice binance smart chain contrato y vamos a copiarlo una vez que lo copiamos vamos a ir a metamask vamos a buscar la opción que es abajo de todo que dice agregar token hacemos clic y acá pegamos lo que teníamos copiado esto se va a completar solo automático siempre fíjense que diga pbu y 18 decimales vamos a poner siguiente vamos a poner agregar token bueno yo tengo cuatro ustedes en teoría deberían tener cero van a poner agregar token y ya les va a aparecer el token pbu en su cuenta de metamask qué es lo que sigue bueno lo que sigue básicamente es ya comprar nuestro pbu para poder empezar a jugar y dónde vamos a comprar nuestro querido pbu nuestro querido pbu va a ser comprado en el exchange llamado pancakeswap cuya página oficial es pancakeswap.finance es básicamente un exchange o una plataforma para comprar y vender tokens dentro de la red bsc muy parecido a lo que hace uniswap solamente que uniswap trabaja en la red de ethereum una vez que estén acá adentro acá les va a aparecer un botón que dice conectar o conect van a hacer clic y acá les va a aparecer todas las billeteras con las que ustedes se pueden conectar a esta página van a buscar lo que confirman acá de metamask le van a firmar y ya está no hay ningún problema ahora van a ir a donde dice trade van a apretar donde dice exchange y esta parte también es muy muy similar a lo que ya han visto en el vídeo de ayer van a buscar la moneda bnb y acá tienen que buscar el contrato o las siglas del pbu en mi caso ya me aparece porque yo tengo pbu detecta esta página que yo tengo pbu en mi cartera por lo tanto ya sabe que yo tengo entonces en el caso que ustedes lo tengan van a pegar el contrato que tienen copiado de cuando le agrega la meta más y acá les va a salir pero a hacer un cartel el cual tienen que hacerle clic donde dice hay donde estén y acá es muy simple van a poner la cantidad de pbu que quieren comprar 45 de fuera ya que le va a aparecer la cantidad de bnb que necesitan van a aparecer confirmar la operación y de vuelta la presión otra la dice confirmó la operación es muy simple gente y después le va a aparecer en su billetera mágicamente le va a aparecer en su billetera de metamask y ahora estamos solamente a un paso de poder empezar a jugar el paso más fácil que es el último como sería la página de planta versus fundead y acá lo vamos a loguear con nuestra cuenta de metamask vamos a poner login y vamos a poner donde dice firmar vamos a firmar y nos va a llevar a la página del marketplace no perdón esta sería como nuestro inventario yo no tengo semillas yo no tengo planta yo no tengo tierra yo no tengo yo no tengo nada yo soy un fucking desgraciado literalmente vamos a ir a la página donde dice farm en mi caso que está en inglés y acá es donde vamos a empezar a jugar yo bueno no tengo nada yo ya estoy jugando ya estoy en el juego pero ahora es la parte donde yo les voy a enseñar cómo empezar a jugar una vez que ustedes estén acá adentro en la plataforma de juego van a tener acá donde dice este trébol van a tener un 5 o un 4 o la cantidad de pv que ustedes quieran tener como hacen para convertir en la ley para empezar a jugar tienen que apretar este botón y acá le va a decir pv2l a mí sale este error porque bueno yo cambié justo hoy el por pv pero a ustedes les va a aparecer este esta opción tienen que poner pv2l acá recuerden que el mínimo es 5 si no tienen 5 no van a poder cambiar y una vez que lo cambian le tienen que dar a confirmar y le va a aparecer un cartel académica más el cual ustedes tienen que apretar confirmar para la transacción una vez que confirma la transacción acá le va a aparecer sus l recuerden que son 70 l por cada pv y acá bueno le va a desaparecer los pv en el caso que hayan usado todo y si no les va a quedar un poquito pero qué hacemos la que tenemos l bueno de acuerdo a la cantidad de l que tengamos va a ser la estrategia de juego que vayamos a tener acá arriba les voy a dejar el vídeo que hice hace unos días donde explico todas las estrategias pero lo que se lo voy a enseñar ahora es cómo empezar a jugar y cómo se maneja la interfaz esto es muy simple gente estas van a ser todas sus plantas y acá están todas las herramientas que tienen ustedes esta es la maceta chica la maceta grande el agua el espantapajor y el invernadero acá al costado es para navegar entre las distintas secciones del juego en este caso vamos a ir a la parte del shop donde tenemos todas las herramientas de trabajo que les comenté anteriormente este es el precio de cada una y esta es la cantidad que ustedes pueden comprar o quieren comprar al lado tenemos un botón que dice sunflower y acá podemos ver perdón por clic derecho se me escapó de me escapó de vuelta y acá podemos ver lo que podemos comprar en la parte de sunflower tenemos el sunflower sapling el sunflower mama y la sandbox vamos a comprar la cantidad que nosotros queramos si y ahora es que tengamos ya nuestro nuestra nuestras plantas y nuestras macetas vamos a poner el botón atrás y vamos a volver a nuestra granja si ustedes están empezando por primera vez no van a tener absolutamente nada solamente van a tener este botón y cómo agregamos mis plantas bueno como empezamos a jugar de la forma más simple que hay van a apretar este botón y les va a aparecer acá todas las tierras que ustedes tienen yo ya les dije tengo una sola soy desgraciado y van a apretar select una vez que ustedes apretan select tienen que ir a la opción de sunflower y acá les va a aparecer todas las sunflower sapling y las sunflower mamas que ustedes han comprado seleccionan todas las veces que ustedes quieran o desean poner y van a ir a la parte de atrás y acá les va a aparecer todos los sunflowers que ustedes plantaron cómo les va a aparecer bueno les va a aparecer la misma imagen va a decir 72 acá pero esto va a estar con un cartel que va a decir ad spot para empezar a para empezar a digamos a correr el tiempo le tienes que hacer una maceta cómo cerró la maceta bueno gente esto tengan mucho mucho cuidado con esto ustedes le van a hacer un clic sí y se tienen que poner de este con este contorno blanco y se le va a aparecer todas las opciones para usar que tienen acá ustedes cuando tengan macetas sean pacientes aprieten una sola vez y esperen que la maceta se agregue sí en el caso de que les salga un error refresque en la página si no la no aprieten de vuelta no sean ansiosos porque porque le van a agregar dos macetas a la planta y después no se la pueden sacar una vez que le agregamos la maceta vamos a hacer lo mismo con el agua le vamos a agregar dos agua y el pasto que antes estaba marro va a pasar a estar verde y recuerden gente esto es un juego de nft es un juego en la blockchain esto hay que darle paciencia no son como el juego con el que estamos acostumbrados este cronómetro va a empezar a correr hacia atrás y este es el que nos va a indicar el tiempo que resta hasta que nosotros podamos cosechar nuestra planta lo que voy a explicar ahora son las partes de esto para que ustedes puedan entender este es el cronómetro que yo le expliqué recién esto cuando nosotros tengamos la opción de cosechar nuestra planta nos va a decir cuánto lg nos va a dar los sunflower saplings 250 en 72 horas y los sunflower mamas nos dan 850 en 144 horas básicamente esto es como dije anterior cuando este contador llega a cero va a aparecer un botón verde acá y acá me va a decir cuántos lm van a dar y ahora voy a comentar un bus que es súper normal supongamos que esta planta que está acá ya la tengo para cosechar yo voy a apretar harvest si una vez que se ponga harvest se me va a sumar el lg al costado y esta planta automáticamente se va a poner transparente o sea no transparente del todo sino que se va a poner como invisible por así decirlo ustedes me entienden ustedes me entienden usen la imaginación que va a pasar que van a tener que poner remove para sacar eso que está ahí pero ojo con esto porque les puede pasar que en esta planta le pase exactamente lo mismo como si ya lo hubieran cosechado o en cualquiera por eso cuando ustedes pongan harvest y tengan algún tipo de duda o error van a apretar refrescar así súper simple la opción más segura y viable ponen refrescar y le va a dar esto de vuelta en el caso de que sea con el error vuelven a refrescar o vuelven más tarde otro error común pero no error sino un bug es que este contador se queda clavado en un minuto no le den a remover nunca le den a remover a menos que estén totalmente seguro que ya cosecharon su planta si ahí está en uno déjenlo es preferible tener una planta en en uno dos días y no tener que removerla y perder la inversión que estamos haciendo algún otro bus por el momento que yo recuerde no hay esta barra bueno no la ven ustedes pero bueno acá abajo hay una barra en la parte de abajo hay una barra voy a chicar la vista no la vista no se ve así que cállense por cállense pero básicamente acá hay una barra donde dice 0 de 15 y 0 de 5 esa barra la van a ver en el caso que ustedes entren antes del farm 2.5 que era la de la vieja misión de área no le den importancia acá lo que pueden ver es la fecha del juego 10 septiembre de 2021 y acá ven la hora del juego recuerden que siempre antes de que esta fecha cambia al otro día en el juego ustedes tienen que tener sus plantas con 2 de agua que es el máximo que pasa si yo ustedes no regan las plantas antes del día lo que va a pasar es que la producción que supuestamente hacía esa planta el día se va a perder la mitad por ejemplo en el caso de los sunflower saplings quedan 250 cada 70 horas son un poquito más de 80 l listo pasaste un día sin regarla vas a perder la mitad de 80 y en vez de darte 80 al día tener solamente 40 cuando voy a reclamar en vez de darte 250 te ganar 210 o sea que yo si estoy los tres días sin regar mi planta cuando lo vas a recoger voy a tener solamente 125 voy a perder plata porque yo gasté 150 para cosechar la otra cosa gente está solamente pueden tener una sola el girasol este solamente pueden tener uno solo porque se considera como árbol madre entre comillas y sapling puede tener hasta cinco en su tierra gratis si usted tiene más tierra pueden poner más tierra pueden poner más plantas de acura a la tierra que ustedes tengan que más le voy a aclarar a esto que está acá al costado es el clima sí perdón por el clic derecho se me escapa entonces estoy muy muy extraído esto que está acá es el clima no afecta a nuestras plantas temporales que bueno ustedes no lo ven acá pero no se los puedo mostrar pero acá abajo sí donde está donde está el que yo digo que está la fecha está también una parte que dice el clima que hay igual se puede un poquito abajo donde están no lo que ayuda o lo que debo fea a nuestra nuestras plantas en este caso las plantas estas temporales no afectan así que no le dé mucho importancia por el momento creo yo y creo que no me estoy olvidando absolutamente de nada porque bueno acá está el marketplace el marketplace pueden entrar a ver los precios de las plantas no hay mucho no hay mucho que ver la verdad si ustedes siempre van a interesar y en la parte de farm que es donde va a estar su granjita bueno gente hasta acá llegamos esto ha sido todo por el día de hoy este fue el vídeo espero que haya salido muy bien que le haya gustado que a la gente que esté por entrar y tenga una duda se le haya podido resolver y a la gente que ya juega hace mucho que también le puede haber aportado algo ya saben que cualquiera de las dudas la pueden dejar en la caja de comentarios voy a dejar todos los links que usé en la descripción para que les sea mucho más fácil por encontrarlos y no tengan ningún problema van a encontrar también todas mis redes instagram twitter y lo puede tener am discord facebook twitch la que ustedes quieren pueden seguir me pueden escribir porque ustedes quieren yo suelo estar muy activos por todas suelo responder sus dudas en el caso que no lo haga siempre hay alguien predispuesto en esta vez de comunidad que estoy armando muy muy de a poquito que me pone muy muy contento así que bueno gente esto ha sido todo por hoy yo soy estar factory y nos vemos en el próximo vídeo chao chao